Y vemos que ahora Luffy también desapareció y Robin Y una armadura aparece por atrás pero que se cae y era Luffy Y luego nos dice ponerse una armadura es el sueño de todo hombre y Frankie Y que llega a una sala y otra armadura los ataca y Frankie le enfrenta Y que lo manda a volar pero este se levanta y continúa atacando Y el cerdito nos dice que así son los zombies nunca se cansan y esperen a ver a los generales Y justo llegan estos y los rodean mientras Absalom y Lola siguen Y el pingüino sigue defendiendo a Nemi y Zoro está en un ataúd Pero Moria lo agarra y que le quita su sombra y al costado estaba Sanji Mientras Luffy y los demás siguen enfrentando a los generales Pero estos continúan levantándose y que alguien hace la técnica de Zoro y Luffy Y en eso alguien lo ataca por atrás y Frankie que intenta quemarlos pero Y en eso Frankie y Robin escapan Pero que escuchan los gritos de Luffy desde un ataúd Y aparece un mono araña gigante y atrás están los generales